¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dí a tus amigas que andamos ready, es solo ser ritmo en el after party ¿Cómo te llamas, gata? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dí a tus amigas que andamos ready, es solo ser ritmo en el after party ¿Cómo te llamas, gata? Desde que te vi supe que eras pa' mi Desde tus amigas que estamos ready, es solo ser ritmo en el after party Con calma, yo quiero ver como ella se menea Muévese, pupunguel, es una asesina cuando va, la quiere que todo el mundo la vea Con calma, quiero ser gatita se menea ¿Quién es ese Pum Pum Gale? ¿Cómo te llamas, gato? ¿Viste que te disupe? ¿Quién es tan un día que son amigos? ¿Quién es tan un día que son amigos? ¿Quién es un ser humano? ¿Quién es el patín? Con calma, yo quiero ver cómo ella se menea Muévese Pum Pum Gale Es una asesina cuando bala Quiere que todo el mundo la vea Con calma, quiero ver cómo esa gatita se menea Muévese Pum Pum Gale Tiene adrenalina en medio de la pista de nace la vea En ese Pum Pum Gale Con calma, esa gatita es la hostia de la pera ¿Cómo te llamas, baby? ¿Desde que te disupe que eras pa' mí? Dile a tus amigas que andamos ready Eso lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, gata? ¿Desde que te disupe que eras pa' mí? Dile a tus amigas que andamos ready Eso lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, gata? ¿Desde que te disupe que eras pa' mí? Dile a tus amigas que estamos ready Eso lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver cómo ella se menea. Muévese pum pum girl. Una aserciata cuando bala quiere que todo el mundo la vea. I like you pum pum girl. Con calma, quiero que esa gatita se menea. Quiere ser ese pum pum girl. Como te llamas gato, Con calma, yo quiero ver cómo ella se menea. Muévese pum pum girl. Es una aserciata cuando bala quiere que todo el mundo la vea. I like you pum pum girl. Con calma, quiero ver como esa gatita se menea Mueve ese pum pum gay, tiene la narina en medio de la pista Ven a hacer la vea, en ese pum pum gay Con calma, esa gatita es de hostia de la pera ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dí a tus amigas que andamos ready, eso lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas gata? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dí a tus amigas que andamos ready, eso lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas gata? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dí a tus amigas que andamos ready, eso lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella se menea Mueve ese pum pum gay, es una asesina cuando va la quiere que todo el mundo la vea A la yu pum pum gay, con calma, quiero ser gatita se menea Que es ese pum pum gay ¿Cómo te llamas gata? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dí a tus amigas que andamos ready, eso lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella se menea Mueve ese pum pum gay, es una asesina cuando va la quiere que todo el mundo la vea A la yu pum pum gay Con calma, quiero ver como esa gatita se menea Mueve ese pum pum gay, tiene adrenalina y melonea Pesta de nacer la vea, en ese pum pum gay Con calma, esa gatita es la hostia de la pera A la 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 le Mueve ese pum pum gay, la 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 la'